La Asociación Fondo contra Accidentes de Tránsito, o AFOCAT, es una asociación civil sin fines de lucro que tiene por objetivo brindar ayuda mutua y asistencia a los asociados, pasajeros y peatones frente a la ocurrencia de un accidente de tránsito. Esta vez, AFOCAT El Cumbe, que pertenece a la región Cajamarca, firmó un convenio con AFOCAT La Libertad. Es un convenio cuyo objetivo central es brindarle la garantía al usuario que tenga el percance de haber participado en un accidente de tránsito, cuyo vehículo esté asegurado tanto por el AFOCAT del Cumbe como por el AFOCAT Región La Libertad. Ustedes saben que habiendo continuidad territorial, lamentablemente las AFOCAT están restringidas para actuar solamente dentro de cada región, pero la misma norma nos permite establecer ese tipo de convenios de tal manera que tengan la seguridad los usuarios y, repito, fundamentalmente también los transportistas, que en la posibilidad de que ocurriese un siniestro en todo el ámbito de la región Cajamarca, por ejemplo, con un vehículo que tiene el seguro de AFOCAT La Libertad, sea coberturado por nosotros y viceversa. Un vehículo que, por ejemplo, que tiene el seguro de AFOCAT del Cumbe y sufriese un accidente en cualquier parte de la región Libertad, va a ser coberturado también en todo lo que significa atenciones médicas, curaciones, gastos de cepelio, fallecimiento y todo ello. Este convenio beneficiará a todos los transportistas que recorran las dos regiones. Los transportistas asociados en cualquiera de las dos AFOCAT, en caso de cualquier accidente que no ocurra en la región afiliada, obtendrá de todas formas la cobertura del AFOCAT a la que pertenece. Esto hace que el sistema AFOCAT se vaya fortaleciendo, como dice nuestro amigo Freddy, y estamos haciendo este tipo de trabajos en las otras regiones del país también. Bien, nosotros quisiéramos que el AFOCAT, que ha sido una consecuencia de los transportistas de una lucha de bastante tiempo y que ha traído como consecuencia el beneficio directo de los transportistas, porque el AFOCAT tiene un precio 50% menor de lo que costaba el SOAT, entonces estamos sumando más beneficios. Y ese es el origen, se hizo la conversación, mi presidente autorizó para conversar con los amigos del Cumbe, porque nosotros estamos limitando con ustedes. Hay poblaciones como Cajabamba, por ejemplo, como también de Cajamarca, Paraguamachu, etcétera, vehículos que por la naturaleza de la geografía están ahí cerca.